Noticias departamentales, Gobernación del Tolima socializa la política pública de equidad de género para las mujeres tolimenses. Tenemos en este momento a Alejandra Rubiano, directora de Derechos Humanos de la Mujer en el Departamento del Tolima. Como directora de los derechos de las mujeres del departamento, para nosotros es muy importante que los enlaces municipales de todos los 47 municipios sean los conocedores de primera mano de esta política pública, una política pública nueva, una política pública que se aprobó el 05 de diciembre del 2023. Es una política pública que le permite a las mujeres tolimenses avanzar hacia la equidad de género, hacia el cierre de brechas, con acciones tan importantes, tanto culturales, tanto económicas, en la parte de la salud, la educación, por una vida libre de violencias basadas en género y por qué no llegar a ese 2033, cuando termine la política pública, a un Tolima libre de violencias basadas en género. El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué adelanta plan de contingencia previo al Festival Folclórico Colombiano y tenemos a Marta Palacio, gerente, Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. Es importante recordarles que ya el departamento ha decretado la alerta amarilla con ocasión a las fiestas del folclore, a la temporada de vacaciones y nosotros como la institución prestadora de servicios más grande del departamento y el centro de referencia en atención de tercer nivel, pues también nos alistamos, nos alistamos con nuestras áreas funcionales, con nuestro equipo y con nuestro servicio de urgencia para atender todas las situaciones que se presentan, pero también aprovechamos para invitar a los tolimenses, a los turistas y a todas las personas que llegan a vivir la temporada de vacaciones y de festividades a ser responsables, por supuesto, en el cuidado de su salud y de su integridad, prevenir el consumo de sustancias de licor que puedan ser adulteradas, verificar siempre las estampillas, verificar la condición de los alimentos para prevenir intoxicaciones, ser responsables con el cuidado de nuestros niños, nunca perderlos de vista, no conducir bajo el efecto de sustancias alcohólicas, tener una buena comunicación con nuestra familia, con nuestros vecinos, evitar las riñas que puedan causar traumas en nuestro organismo y bueno, pues también en la temporada de vacaciones es importante el cuidado de nuestros niños, las enfermedades respiratorias y todo lo que podamos hacer para evitar llegar a una sala de urgencias de cualquiera de los centros de atención hospitalaria de la ciudad. El Hospital Federico Lleras es la única institución de la región que cuenta con un banco de sangre propio donde la gente que requiere sangre la obtiene de manera gratuita y especialmente es para atender a las personas que están en hospitalización o en urgencias dentro de nuestra institución. Invitamos a todas las personas mayores de 18 años y menores de 65 para que vengan y donen sangre. Estamos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche. ¿Cuáles son los requisitos? Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, tener un estilo de vida saludable y no haber tenido procedimientos quirúrgicos o tatuajes en los últimos 12 meses. Cortolima liberó 47 animales silvestres en su hábitat natural. Sobre ese tema tenemos a Angélica Tobar Guayao, la médica veterinaria de Cortolima. El día de hoy realizamos el proceso de liberación de fauna silvestre en el norte del departamento del Tolima. Llevamos unos individuos procedentes de rescate, incautación y entregas voluntarias que han sabido sobrellevar todos los procesos de recuperación para poder regresar a su medio ambiente natural a realizar sus funciones en el ecosistema. Entre los individuos liberados tenemos 34 reptiles, 12 aves y un mamífero. Los individuos relacionados o mencionados superaron todos los procesos llevados a cabo por los profesionales de la Corporación Autónoma Regional del Tolima en cuanto a su parte clínica, biológica, comportamental y zootécnica para entregarlos de la manera adecuada al ecosistema y que puedan cumplir sus funciones. Invitamos a la comunidad a que hagan parte de este gran equipo en cuanto a la protección de la fauna silvestre nativa del departamento del Tolima. No hacer parte de captura, transporte, comercialización o tenencia de fauna silvestre nativa ya que esto normativamente no está permitido y puede acarrear un delito ambiental. Vamos a Fresno Tolima, operativo que se realizó de impacto, permitió la captura de cinco personas, la incautación de una minibus y hechiza, proveedor, municiones y estupefacientes. Los capturados fueron enviados a prisión. Tenemos en ese momento el reporte del Teniente Coronel Miguel Ángel Díaz Llano, subcomandante del Departamento de Policía Tolima. En una operación conjunta y coordinada, el Departamento de Policía Tolima con la Fiscalía General de la Nación, la sección de Fresno llevó a cabo un significativo operativo en contra del porte legal de armas de fuego, denominada Los Rolos. Allí se capturaron cuatro personas en articulación con nuestro CTI, Ejército Nacional y la Fuerza Aérea. En dos allanamientos se logró la captura de esas personas y en la incautación de un arma de fuego semi-automática tipo mini-UCI, con un proveedor y nueve cartuchos para la misma, diez cartuchos calibre 5.56, cinco cartuchos 38 milímetros y un cartucho 7.62. Asimismo, se incautaron varios dramos de marihuana, bazuco y clorhidrato de cocaína. En la segunda diligencia de allanamiento se capturó a un sujeto conocido con el alias de Edward, quien se le incautó 31 cartuchos de munición T-67, T-62 y 5.56. Los detenidos junto con las armas y las municiones fueron puestos a disposición de la Fiscalía 36 seccional de Fresno y están siendo judicializados. El operativo contó con el apoyo de detectores de metales y guías caninos antinarcóticos y antiexplosivos, en articulación con nuestro Ejército Nacional, lo que facilitó la localización de las armas y las municiones en zona boscosa de este municipio. Desde el Departamento de Policía de Tolima continuaremos trabajando por la seguridad y la convivencia de todos los tolimenses, especialmente en el norte del departamento también, como lo hemos venido haciendo, y queremos seguir invitando a la comunidad a que llame a las líneas 123 para que suministre información en contra de los delincuentes. Absoluta reserva. Absoluta reserva.